Esta acción, ¡Catalano! ¡Del Atlético! Y bien, ahora nos vamos con lo que sucedió con los rayados del Monterrey. Fueron Alfonso Lastras y cayeron uno por cero ante el Atlético San Luis. Matías Catalano notó el minuto 17, el único tanto para este partido. Lo que hicimos en el segundo tiempo, a pesar de no ser el partido que a mí me gusta, el equipo compitió, disputó, fue, ganó divididas, intentó, hundió al rival, a pesar de faltar fluidez, de faltar juego, de faltar juego combinativo, de ser más preciso. Pero el equipo compitió y cuando compite, tiene una cara diferente, ¿no? Así que en el primer tiempo, no me gustó el juego del equipo, pero en el primer tiempo entiendo que nos faltó más emoción, más ganas, en el segundo tiempo, a pesar de jugar mal, los jugadores fueron a buscar...